Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video de bordando arte. Para esta maceta vamos a utilizar el punto de tejido con festón y se realiza de la siguiente manera. Insertamos por detrás. Salimos por el otro extremo. Y nos llevamos la aguja de esta manera. Pasamos por debajo de nuestro primer hilo y jalamos. Salimos por el otro extremo. Salimos por el otro extremo. Pasamos por el otro extremo. Nuestra primer puntada tejida nos queda de esta manera. Insertamos la aguja. De esta manera. Y jalamos. Ahora nos llevamos la aguja por el otro extremo. Y comenzamos. Tomamos nuestra aguja con el ojo hacia adelante. Y vamos a ir insertándolo por el medio de esta manera. Y vamos a ir insertándolo por el medio de esta manera. Y vamos a ir insertándolo por el medio de esta manera. Y así nos queda. Y así nos queda nuestra segunda puntada. Vamos a insertar nuevamente. Y salimos por el otro extremo. Y nuevamente seguimos tejiendo. Vamos a comenzar en nuestra segunda puntada. Vamos a comenzar. E insertamos la aguja nuevamente. Y salimos por el otro extremo. Y realizamos el mismo paso. Y de esta manera nos queda nuestra maceta. Con el punto tejido con festón. Por enfrente nos queda de esta manera. Y por detrás nos queda así. El tejido va por enfrente. Si te gustan mis tutoriales no olvides compartir y suscribirte a mi canal.